¿Qué pasa con Pitruelos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra ¡Bum! ¡Tetra! ¡Loque! ¡Let's go! Se celebra, que hace que nos grabamos unos días y tenía que salir bien Chicos, el último episodio fue increíble, tenéis que ir a verlo, Canal de Jota, o sea, ripeadas, espectacular O sea, este juego es una locura y a partir de ahora nos hemos puesto cosas perfectas Bueno, ellos, yo no, ¿vale? Yo soy idiota y por alguna razón no lo he hecho Pero bueno, ellos van todos 252, Lifeform, Choiceband y muy locos de la vida Pero bueno, ¿qué toca hoy, chicos? En teoría, Goodman, pero no vamos a decir qué es Goodman porque ya sabemos lo que pasa en esta serie Porque después nunca viene, o sea, presentamos rápidamente y quiero presentar mi equipo Porque tengo por fin un Incineroar muy intimidador ¡Qué pesado! Desde el primer capítulo pidiéndolo Tengo a la Kazan Muro Mágico, a este no le cambié la habilidad Tengo Polito sin chuvizna, perfecto Pero tiene los restos de locos Y después es el equipo de siempre, de locos, la vida esfera en Excadil Perfecto, pues yo os enseño al mío que va... Llevamos a Master con ojo compuesto y trueno Que en teoría tiene un 92% de precisión Así que espero que no falle muchos Después llevamos a María, nuestro Aerodáctil que va un poco igual Le cambia los ataques, va con la cinta elegida Después llevamos a Trompitos, a nuestro Silvion con piel férica, restos, voz a Ron, deseo, protección, ataque rápido Perfecto Llevamos a Jota que va con Corrosión, que es la misma habilidad, va con Banda Focus A Aranda va exactamente igual también, va con la habilidad Rompe Moldes Y llevamos a Edu a nuestro Talonflame con Alas Vendaval, Vida Esfera, Nitro Carga, Respiro, Vuelo e Ida y Vuelta Bueno, yo os voy a enseñar mi equipo, ¿vale? Voy con este hombre, con Sam, compañero elegido, voy con Jan con gafas elegidas, Agav con restos, Izmi con cinta elegida, Alex con Vaya Cidra y Masterchef con el chaleco asalto para... Ese Drapion ya me da asco, ese Drapion ya me da asco y no me he metido ni un crítico aún, tío ¿Llevas dos cintas elegidas? No, no llevo... ¡Ilegal! No, hombre, no, llevo todas las specs posibles Madre de mi vida, pañuelo... No, no, gafas llevas dos, gafas llevas dos ¿Qué voy a llevar dos gafas? ¿Qué voy a llevar dos gafas? Está fuera ¿Gafas? Sí, hay dos gafas elegidas, Vaporio No, no, te sumas dos muertes, Jota ¡Qué suerte tiene Jota! Bueno, chavales, pues mi equipo no me ha dado tiempo a hacer gran cosa, entonces solo he metido unos restitos Que obviamente son clave para este musdale con firmeza El pico afilado, ya veis tú con qué voy Chaleco asalto, vida esfera, cinta elegida y gara rápida, que ya la tenía Así que bueno, he metido cuatro cosas, pero no he cambiado ni EPS ni nada Hoy ripeo, perfecto Vale, yo entré al parque ya, nos habla Tilo, pero no viene Guzmán por ahora ¿O texto? Texto, texto, a mí no me suena a mí ahora Guzmán Pero hay capturitas, ¿no? Sí, hay captura aquí, hay captura, eh Pero cuidado que hay entrenadores locos por aquí, eh Recordad la norma, si os coméis un entrenador, los demás tienen que saber con qué abre Vale, ok, pero un poco de ruta, vámonos Venga, vamos Voy, sí Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos, let's go Y... Ay, que yo lo tengo, perfecto No, tío, Jota, de verdad Yo paro de grabar con este tío, de verdad Es increíble, da un paso Jota está roto, hay que balearlo Qué asco de persona, en serio, tío Y después dice que se queja porque le decimos que tiene buena suerte, ¿no? Nada, yo voy a por ese, yo voy a por ese ¿Qué culpa tengo yo? ¿Un combi? ¿Qué conste? ¿Puedo ir a otro? Porque ya tengo politoad Vale Oye, qué morro tienes, que es mío ¿Cómo? ¿Tú tienes a un politoad? Tengo a un politoad Tienes el mío, perro Pues te toca comerte un poli, Ura De novas Estupendo Perros Queremos ese Ivisur Además, no voy a poder capturar dos, eh ¡Oh! ¡Oh, Juanid! Yo lo tengo Bueno, suerte para capturarlo, eh Como te hago un hidroariete Ya, esa parte de ahí no la había pensado, la verdad Pero tenemos a Gastrodon, perfecto Perfecto, capturados los pokéros Vale, 10.000 años más tarde Bueno, gente, mi Meowth con experto y una chapa plateada Se lleva el mote de Flaco Enorme Flaco Grande Flaco Mi Ivisur Mi Ivisur se lleva el mote de Echo ¡Ojo! ¡Grande Echo! Mi Boiwer chiquito con el Fossil Elix Tiene el mote de Marcos ¡Grande Marcos! ¡Grande! El mío se lleva Rokuro Vas a ser épico ¡Grande Rokuro! Bueno, vamos a por el segundo, ¿no? Sí Venga, vamos a por el segundo Un Ivisur muy quieto Un Ivisur, por favor Un Maskerine, me quiero matar ¡Oh! ¡Un Porygon! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡El Porygon Z que voy a tener! ¡O el Porygon 2 con mineral evolutivo! ¡Ale, es muy bueno! ¡Es buenísimo! Bueno, el Porygon 2 con mineral evolutivo es inmatable ¡Cuidado! Como alguno muera La amiga robada A Jota también le tocó Porygon ¡Qué perros! ¡Qué perros! A Jota atrapa lo mejor de la ruta, tío Jota, te queremos, eh ¡Qué perros super! Está programado, eh Jota, nos alegramos mucho Porque te vayas bien Jota, es que si te enfadas Me da igual, tío Tienes suerte ¿Qué quieres? O Eddy, no te rías mucho Que como tengas suerte tú Te vamos a linchar Que ahora vas volando Es verdad, es verdad Hay que cambiar un poco el blanco Hermano ¡Todo tiene a Porygon menos yo! ¡Todo es Porygon menos yo! ¡Qué fácil se captura a Porygon! ¡Joder! Y yo aún no me he puesto ultra balls Menudo Porygon 2 con mineral evolutivo Nada, mejor el Z, bro Nada, nada ¿Cómo se los voy a robar? Bueno, mi Porygon Se llama René ¡Esperadme, René! El mío se... Ah, viene ya con el disco extraño ¡Hostia! El mío, el mío Espérate, que no lo he dicho Se lleva el nombre de Joseph Da igual Porque va a ser hiper ilegal Las evoluciones Increíble Me pone muy feliz Que los tres tengan a Porygon Porque significa que Sí o sí voy a robar un Porygon De locos De locos Nos generamos todos un tirán y tarrán Vale, eh... ¿Qué hacemos? Primero esta ruta Antes del texto Sí, sí, sí ¿Dónde estáis? No, no, no Creo que ya tenemos que ir para abajo Y en este sitio No hay nada más O sea, es solo este trozo Entonces, en nueva zona Podemos capturar No sé dónde están Jota y Pachita Ni en otro juego Bueno, a Jota le va a salir un Charmander Están en Galar Bueno, si le sale un Charmander Yo ya le baneo de la serie directamente Le doy el título Y jugamos un Triloque Perfecto Es lo que diríamos de hacer desde el principio Vale, Oeddy, sal de ahí ahora Ya, ya está Ya estamos acá A ver qué ponemos aquí Eco no se ha comido nada No me he comido nada Aquí hay muchas cositas Eco lo único que se come Son unos bergazos del juego ¡Vamos! ¡Increíble! Bueno, ya lo tengo ¡Grimer! ¡Hostia, Minchino! ¡Pachi! ¡Cuidado! ¡Y a mí me sale un Trubish! Lo tengo Hoy es el día de los Pokémon que tengo Y a mí me sale un Trubish También lo tengo el Trubish Y también tengo el Grimer O sea, que espero que salgan cosas Que no sean esos ¡Tienes todo, Eco! ¡Bien, Grimer! ¡Tengo toda la Pokédex! ¡Nike! ¡Grimer normal! ¡Oh! No vale, no vale Te sale ya en la Pokédex Creo ¡Joder! ¡No vale! ¡No vale! ¡No cuenta! Pero has obligado a Oed A comerse un Poligrath No, le he dicho que no Después le he dicho ya que no Ah, vale ¿En serio? ¿Se lo ha querido comer? No, no lo puedo quedar Bueno, gente Mi Trubish se lleva el mote de Alp Perfecto El mío Arctic Como es Arctic Monkeys Perfecto Bueno, gente Yo no tengo mote Porque no tengo Pokémon Salvo que me dejéis capturar a este Venga, captura a lo pesao Capture, capture Vale, pero solo te llevas un Pokémon No me voy a esta ruta Ah, toma, pues saco Da igual, si no hay más Si no puedo capturar más Por eso El mío se lleva el mote de Rolón Venga, va Motecito para Grimer Que se va a llevar Vale, Minchino Tío, mira Has comentado en el capítulo Petit es un nombre tan raro Que no te puedo poner el mote, macho Samuel Samuel Perfecto Samuel Qué nombre más raro, bro No, no, este es otro Bueno, gente El mote de mi Minchino Se lo lleva Beas Venga, el nombre de mi Magnemite Ah, perdón El nombre de mi Magnemite Que obviamente no está capturado todavía Es Iron Perfecto Perfecto El nombre de mi Charmander Que todavía no está capturado ¿Cómo? 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 No, me salió un Minchino Después menos genero Nero, quiero capturar No paramos tiempo A ver quién se come el primer combate Venga, va Contra este, vamos No, te comas el árbol Vale, perfecto Vamos, vamos Venga Arno, deseos de batirme contigo Vamos Para calentar, chicos Venga, para calentar Siempre calentando De verdad Siempre, siempre calentando Siempre calentando Tiene dos Tiene dos Es un bombero Calentamos con un rip Octileris Le voy a comer Se va a comer un trueno Mira como falle El primer trueno master Lo libero Tiene ojo compuesto 91% de precisión Lo libero Os lo prometo Lo libero Ay, va a ser veneta Va a ser venetero Hombre, que sí va a ser veneta Trueno ¡Dios! ¡Al 62! Eh, eh, eh ¿Cómo? Al 62 ¿Cómo? Voy a perder, tío Hay que ponerlos al 60 Nada más acabar este combate He causado el combate por parado Swamper ¿Cómo? Es que voy a perder, tío ¡No! ¡Mega Swamper! Va a ser Mega Swamper Como sea Mega Swamper No tengo nada planta Lo dejé a un PS Octileris Se paraliza Gracias Octileris Va a ser Mega Swamper Seguro Tiene protección Eh ¡Se sube la evasión! ¡No, no, no! Sí, a mí también se me ha subido la evasión No, 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 no Protección No, no Y va con sustitución Vale, no es Mega No es Mega No es Mega Como vaya te prometo Golpe crítico, tío Te prometo que como vaya Con relevo me voy a cabrear, eh Voy a hacerle mofa No, por favor Eh Rayo hielo ¡Oh, rayo hielo! Eh, descansa en paz ¡No! ¿Cómo pega Swamper? ¿Cómo pega Swamper? ¿Te ha pegado? Me quitó Tiene valla ¿Qué valla tienes, tío? Ah, no es Mega Menos mal La Sidra ¡Ay, no! Oh, la Sidra ¡Ay, estoy desconcentrado, tío! Estoy sacando un Pokémon Como tenga algo de... Como tenga algo de planta Aprende, aprende cosas plantas Sí, sí, sí ¿No se ha metido sustituto, tío? La verdad es que no No, tío Es que yo lo mate de un trueno Es un ataque especial Bueno, bueno, bueno Es que me rapeé a él ¡Terremoto de Swamper! Pega mucho, pega mucho, eh Es poco eficaz Me acaba de sacar 40 veces Porque es poco eficaz, perro Sí, sí, sí ¡Voy volando! Hostia, ¿eso cómo? Confío, confío Protección, vale ¿Vos más Germán? ¿No gato una? Me voy a quedar aquí ¡Cascada! ¡Rip! ¡Rip, pero no áctil! No ¿De verdad? De verdad, tío Es que no tengo nada Para este hijo de puta No tengo nada planta, tío ¡Qué fácil es este juego, chavales! ¡Joder! ¡Se sube otra vez la evasión! ¡No me lo puedo puto creer! Bueno ¡Qué sustituto! ¿Voy a perder? Voy a rapear yo también, tío Es que no me lo puedo creer ¡Manda Focus! ¡Cómo no lo mate este pulso dragón! ¡Rip! Yo, Eddy, volando Voy volando ¡Mátalo, por favor! ¡Por no llevar 2-5-2! ¡Lo mato! ¿Por qué se sube la evasión? Chicos, ¿por qué se sube todo el rato la evasión? Porque quiere trolearte No sé, es aleatorio, creo Ya, pero va por 3 en evasión Uy O sea, no lo tocas, ¿no? Chicos, ¿creéis que mi Electivire Choice Band Habiendo tirado un puño trueno Tiene mucho que hacer aquí? Sí Yo, Eddy lo dejaba, la verdad No, Aerodáctil De verdad, es una mierda Yo sacaría moca ahora Es que no sé a quién poner Es muy terremotero Y con cascada, eh Cuidado Ya, ya, estoy jodido Bueno, enorme cámara rápida Que se están comiendo ahora mismo Sí, chicos, mi combate puede durar fácil 10 minutos, eh Pero ¿Va Choice Band? ¿Qué coño es esto? Os lo digo así ya, eh No, 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 no No va Choice Band, eh Cambia de ataques Está loco, ese Swampers está loco Dos mil años más tarde Es que me mata antes, ¿no? De que tiene recuperación El hoja mágica no falla ¿Cómo? Hoja mágica no falla ¿Seguro? Es verdad, es verdad Hoja mágica no falla nunca Es verdad que no falla Pero gracias por decírselo, Eddy ¿Cómo te salvo el combate, Jota? Escúchame, que si no íbamos a estar aquí hasta mañana Si da lo mismo Hermano, te salvo un movimiento del combate Increíble Yo creo que todo Que pierdo, pero bueno Voy a... Bien, Echo Si repeas, bien Es que creo que repeo O sea, llevo dos Este cae Porque cae No es más rápido, ¿no? Y a Jota, ¿qué te cayó? Uno Ah, pues sí, mátalo Uy, uy, uy No te mueras por el Life Orb No te mueras por el Life Orb Claro que se muere Claro que... ¡Oh! Dos PS Es de verdad Uy, qué perro, Iko Yo nunca tengo esa suerte Menos mal Era mi única oportunidad Tenía a Mook Tenía a Mustel Que caía de un cascada Chicos, chicos Os lo digo de verdad, eh O sea, no lo voy a matar en la vida En la vida O sea, le quito una verga Reinicia partida Y seguimos la aventura Si quieres reiniciar Y te sumas la RIP Por mí está bien No me voy a ver sumando Uy, como pega Pues nada No hacemos más en este capítulo Si es que está Mira, mira cómo está Entra Entra a los Sí, ahora Ahora entra Para la mini Sobre todo Entra Para la mini de Eko Perfecto Entra a ver cómo está El veletero El veletero Entra a ver cómo está Por favor Tiene que estar Nooo Nooo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha bajado nada? Es Rayquaza Ese Pokémon ahora mismo ¡Mega Rayquaza! Escucha, escucha, escucha Jota Eh, veleta Cuanto más tiempo lo dejes Va a seguir subiéndose Todos los stats al final ¿Sabes? ¿Ah, sí? Porque sube dos Y baja uno Entonces siempre que sube dos Baja uno Chicos, he perdido todo el equipo No os preocupéis No pasa nada Es inmortal Ese Octillery Era increíble Se la hizo Se la hizo Sumadme seis cuerpos No pasa nada Hostia Se me ha ido la cabeza Totalmente Sin guardar Ni nada Bueno, no podías hacer otra cosa En verdad Sí, dejar que me matara De una Iba a tardar menos Yo sigo, eh Sí, 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 sí Bueno Están ahí Son dos combates Son dos combates ¿Dos combates? Creo que sí, creo que sí Siempre decimos Son dos combates Unos detrás de otro Y luego nunca ¡Oh, mirad que me encontré! ¿A ver? ¿Qué? ¡Puedo revivir a un Pokémon! ¡Pero que me acaban de morir! Y fui bueno Y fui bueno diciéndoslo, eh Perfecto A ver, es regla universal De todos los locos Sí, claro Sobre todo Los nuestros, eh ¿Eh, bro? Blaziken volverá A ver Yo esa regla No la pondría mucho Porque Estamos reviviendo cada dos por tres Ahora Da igual Te da la alegría, bro ¿Tú por qué vas volando? Tú quieres robar, cerdo Pues yo quiero robar Yo revivo y robo a Oedi Perfecto ¿Cómo? Ah, vale, vale Ponernos al 60, eh Que el puto entrenador Se los tenía al 62 El hijo de perra Cuidado Copitronos Estamos Team School Esto es una locura En mis capítulos Siempre está el Team School No sé qué pasa Pero, no, no Cuenta lo que pasó Ah, bueno Si lo saben Habrá Ya lo saben Lo saben He ripeado He hecho al TF4 Y bueno Estamos aquí Tiró del cable ¿Qué haces, Oedi? ¿Cómo? Haciendo trampas Tío, de verdad Ah, pero no pueden pasar No pueden pasar Ah, que empiezan ya ¿Es doble? ¿Es doble? No es doble Son dos seguidos Son dos seguidos Son dos seguidos Porque tienen cuatro Pokémon Así que son dos seguidos Son dos seguidos Espero que no te dan nada que hacer, eh Jota Y empieza con Salazel Y yo tengo Joder Y tengo a este primero Tío Soy idiota Tío, antes tenía al caballo Increíble Al 63, tío Host... Bro, bro Me va a intoxicar a todos Chicos Va a ser increíble esto RIP tras RIP Perfecto Tóxico Nada, ya Sí, está claro Carga tóxica Pero si no Te voy a venir nada más Boludo Salazel Sí Uy, no, lo que pilla Lo que tan boludo no es Carga tóxica Pum, pum, pum Lanzallamas, mira Tiene Shash No va a tener Shash Seguramente Como la tenga, tío Ya, así que No, no, no Tiene Shash Qué mal me hueles Claramente El Team Skull Nos va a reventar Perfecto Tendrá protección No, no Seguro Nada Nada No tiene Trampa venerosa Trampa venerosa Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me baja el ataque Y el ataque especial Y la velocidad Tiene un Nido Queen Vale, lo mato Lo mato Nido Queen Pues no me hace gracia Perder a Gastogo Lo tengo ya muy tocado Soy muy débil Al Tierra Y tiene un Nido King Y un Nido King ¿Nido King también? Ah, que lo tiene J Sí, sí, sí Terremoto Nah, te quita nada No llores A ver A ver, él no me quita nada Dios Bueno, yo tengo que dejar caer aquí a Han No pasa nada Vale Soy más rápido que Nido King Venga, hasta luego Que lo tiene todo Madre mía Increíble Nido King es lento, ¿no? Va a tener raso Unas, loco 85 Y Aerodactyl Trampa roca Bueno Y yo haciendo pico cañón, ¿sabes? Para que se quemara Perfecto No le quito nada Y encima tiene restos Tarjeta roja Tarjeta roja Tiene tarjeta roja Tiene tarjeta roja Tiene tarjeta roja Tiene tarjeta roja No, 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 no Le ha puesto la trampa roja No me lo puedo creer Va Pua, tóxicas y rojas Pua, tóxicas Caro Claro, claro Tiene un Wiffin Con levitación Y tengo a este Explosión 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 ¿Tiene Wiffin también? Sí Wiffin, ¿qué le hago, tío? Buah Me va a tirar púas tóxicas, ¿no? El perro Terremoto No tengo nada para el Wiffin, tío Bro Bro Tiene tóxico y trampas rocas, bro ¿Qué ataques tiene Nido? El Nido King ¿Cómo pega el Nido King? Es una barbaridad Crítico Ahora, perro Tarjeta roja Min tóxico y las rocas No, Tomás, no Las rocas No, no, no Sí, sí, sí Ya te digo que sí Ya te digo yo a ti que sí Pero este no tiene nada para hacerme, creo, ¿no? Oh, lo intimido Qué buena Ah, la tarjeta roja La tiene Wiffin Ah, que tiene rayo Ah, vale No, y me saca Silvio Y me saca Silvio Silvio Como aguanta Silvio Está loco Carón, hombre, Silvio No, no, coño Todo bien aquí, eh Eh, mínimo uno muere Mínimo No, Eddy, tú cállate Que llevas cuatro capítulos sin perder a nadie Hoy vuela un... ¿Cómo se ven los campos? Chicos, ¿se pueden ver los campos? Púas top, doble fila de púas top Eh, los campos, ¿qué quieres decir? ¿El campo hierba? Todas esas cosas Sí Sí, sí Eso se ve en el campo Vamos, en la animación No tiene ninguno O sea, no se ve en el más, ¿no? No, no Qué joder Creo que no Vale, yo creo que El Wiffin tiene levitación, por cierto Doble púas Menos mal que tengamos al hacer Claro, solo tiene levitación Ahí me hice, por favor, los movimientos del Nido King Por favor Eh, terremoto Nada más Joder Terremoto, lo que Eh, si le hago Chicos, si le hago desarme Y tiene tarjeta roja Salta la tarjeta Eh, no, se la quitas Yo creo que te la comes igual Yo creo que no, eh Yo creo que te la comes igual Esto va a ser duro, eh Guay, esto es duro porque Es que va a venir ahora El segundo combate, chicos Con el equipo envenenado Es que va a ser terrible Uff Ese es el problema Ese es el problema Voy a quitar las Las púas y Me queda el Nido Queen Tengo Banda Focus Onda tóxica Venido King ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Nah, increíble, tío No me lo puedo creer ¿Qué te ha hecho? Has flincheado Sí, sí, queda La tarjeta roja Sorpresa, sorpresa Ah, fey, vale Jugué bien, jugué bien Jugué muy bien Ah, me rompe la Sash Con las rocas No le quito nada Púas tóxicas otra vez Que de calle es un mes Lo matas, lo matas, María Mátalo, por favor Antes mataste a alguien Hermano, este combate tan random ¿Qué le pasa? No, no, es que ahora viene el otro Para prepararse No lo mato Y me vuelve a poner las cuas, tío Ah, tío, la tarjeta roja Acabo de salvar con la tarjeta roja Edu Hazme terremoto Ah, le he puesto Y no me enveneno Perfecto Vale, recuento de muertes Primer combate Yo me lo he pasado No sé vosotros cómo vais Yo cero por ahora No voy bien, yo Cero, de hecho Cero yo Uy, sin Uy, sin ¿Qué va a ser? No, no te curan ni pagando, claro No, yo creo que no, ¿eh? No, ¿verdad? Se van, se van Se van, se van No, no se van, no No se van Segundo combo, chicos Puto nido, queen de mierda Esperanos, Eko Esperanos, Eko Vale, espera, Eko No abras, no abras, no abras Lanzas amas de Wissing No, lo aguantas Por el lado especial lo aguantas Ay, el veneno y las rocas no me afectan Porque tengo el Magic Ward Magic Ward Es buena, Sergio La roca sí te afecta Sí, a tu casa El veneno Sí, sí Las rocas no me afectan No, Magic Ward es para Tóxico y tal, ¿no? Para lo del campo tampoco No me rompes as De locos Me paso el combate sin bajas Yo también, sin cuerpo Sin cuerpo Me dais mucho asquete, la verdad Hoy voy muy mal ¿Eh? Ah, J1 le queda a Wissing Que te queda Wissing Sí, sí, un segundo Me ripearon al pájaro A tocar El nido que tiene rayos Yo no lo sabía No le dijisteis, perro Yo sí, yo lo dije, eh Lo dije, lo dije Pues no me enteré Madre mía, cómo pega Pega, 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 pega Pega Sinceramente espero que tengan Tres ratatas ahora en este combate Porque si no, no lo tengo Tiene tres Pensé que va a tener uno Vale, vale, ya está Menos mal, eh Menos mal que son tres Vale, yo abro con galvántula Full de vida Tengo que meter la red discosa, eh Bueno, contra tres poco No te creas que te sirve Especialmente A ver Vale, Toxapex No me la contesto No No, y abro Ah, vale, vale Abro bien, abro bien Le voy a meter un trueno He abro bien He abierto mal los dos combates Machos Increíble No Lo intimido Que me sirve de mucho Master Trueno Persecución ¿Qué? Persecución Porque más rápido Ah, no, no No, eh No Eso es mega Star Wars He abierto Ah, Star Wars Star Wars Le metí un ida y vuelta De locos Entonces A bocajarro Perfecto Vaya Close Combat Que se va a llevar Hermano, como nos comimos No lo puedo creer No tienes as, ¿verdad? No tienes as No, no tiene Buah Me habéis salvado, eh Porque iba a cambiar Y hubiera sido una liada increíble Uf Menos mal que lo paralicé Y soy más rápido ahora Si no, rip Qué suerte, bro Contrueno 30%, no te creces Eh, un Zoroark No puede ser más rápido Vigillim Vigillim Oh, este Pokémon está loco Sí, este me tengo pegado mucho, eh Lo tengo que intoxicar Pero no puedo sacar a este ahora Este Pokémon está loco, eh Uf Como tiene Trick Room Ah, sí Perfecto, muy bien Vamos, vamos, vamos Desarme Es más rápido que yo Va a hacer Ah, no, es más rápido que yo No tengo nada siniestro Eres tú más rápido, bro Que Vigillim Es muy lento Es lentísimo, Vigillim Como pega ¡En el Hibola! Vigillim Está loco Y Toxapex A tu casa Y ahora viene Toxapexo Toxapexo Toxapex, terremoto Toxapex Vidaesfera de un Excadril No lo puede aguantar En la vida Juf Juf Qué fácil este juego Juf 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 ¿Aprende puño fuego este? ¿Pero qué dices? Puedo aprender Rayo Hielo Porque que muera dos veces La verdad que no me apetece Sí, lo aprendo Uf ¿Cómo aguanta? Pues nada RIP, Silvio ¿En serio? ¿De verdad? No, 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 no Menos mal Menos mal Menos mal Que encontramos El revivir máximo Paz mental Ay, ay, ay Bunker Pero Vigillim Es muy lento, ¿no? Sí Pero piga de locos Me la voy a jugar 40, vale, vale, vale Me lo como Tóxico ¿Le he quitado? ¿Tenía vida? ¿El Toxapex Tiene vida esfera? ¿Cómo? Le he quitado la vida esfera De un golpe, tío Ah, ¿tiene vida esfera? ¿Cómo? ¿Tiene vida esfera el Toxapex? Hermano, me sacó de pulso Hombrío todo eso ¡Holo! ¿Todo eso? Está loco Tiene medio equipo envenenado No Uy, 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 uy Que se iguala la serie ¿Puede ser? Mátalo, por favor Venga Lo intimido Que me sirve de muy poco La verdad que sí ¡Se paralizó! No puede ser Bueno, da igual Le iba a hacer Sí Le iba a aguantar ¿Qué te queda? ¿Pasó el BG Jam? Sí No, no, no ¡No paralizo! Lariato oscuro Mátalo, matalo Mátalo, matalo Un incineró a muy firme ¡No, no, no! Bien, bien, Pachi Bien, sumando cositas Energy bola What the fuck, tío Es que no tiene nada Para el siniestro No tiene nada Muere, muere el veneno Muere del veneno A Tomás A Tomás por culo, Tomás Tomás vuelve a morir El revivir máximo Haciendo su trabajo Menos mal que tenemos El revivir máximo Como haga, restaura todo Te vas al fondo No, no, no Cuarrenito certero Y a tu casa Buah, pero yo he perdido Tres Pokémon ya En el capítulo de hoy Yo dos Uff Yo siento Una hora al mismo Dos veces Así que, bueno Perfecto Pues nada, compito Nos vemos hasta aquí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Y por supuesto Suscribiros a los canales Que los tenéis todos En la descripción Los cuatro canales Y nada Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil